¡LUTALO! ¿Quién eres? Venga, nomás te Kinox ¿Quién? ¿Dónde? Ah, no Los estoy viendo chavos ¿Los están viendo el stream? Sí, güey ¿En los amas? ¡No! ¿A quién más, güey? ¿A quién más? ¡Oh, la madre! El capa No va a caerle a tu ult, el chile Ahí voy, ahí voy Ya voy con la ult ¿Qué pedo para la vía? ¿Ya? ¡Escupen! 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 ¡Escupen!